Esa gente que camina, que se apura, que se atrasa La que tira pa' colina, la que tira fuera a casa Que se junta en las esquinas, que jubila en las plazas Esa que busca al lado, es la gente de Santiago La que no va a ningún lado, pero lo hace con urgencia La que cierra su candado, la que pierde la paciencia La que vive en el pasado, y a eso lo llama experiencia La que a veces causa estrago, es la gente de Santiago A la gente de Pantar, que le cante o de vago Yo le canto a mi ciudad, a la gente de Santiago Esa gente que se oculta detrás de los celulares La que siempre siente culpa, la que a veces llora males La que ruega, la que insulta, la que olvida en los bares La que todo lo graciavo, es la gente de Santiago Esa gente no tan fea, ni tampoco tan bonita Esa que va a la pelea, la que se queda peolita La que arrastra la marea, la que mueve la colita Poco incendio y mucho amago Es la gente de Santiago Como dijo Robin Hood, hay que puro tomar su trago Por supuesto a la salud de la gente de Santiago Esa gente que es la mía, tanto como yo soy de ella La que cree en la alegría, la que quiere dejar huellas La que vive el día a día, la que es bella, la que es bestia La que es mar donde naufraga, es la gente La que vive el día a día, la que vive el día a día La que vive el día a día, la que vive el día a día La que vive el día a día, la que vive el día a día La que vive el día a día, la que vive el día a día La que vive el día a día, la que vive el día a día La que vive el día a día, la que vive el día a día